¿Estás listo? de origen de Varin hablamos de la Talon este casa liviano que salió a la venta hace muy poco y bueno estaremos hablando un poco acerca de ella así que muy atentos ahí del otro lado pero antes de proseguir y ponernos con el video del día de hoy quiero decirle acá a mi compañera que bueno luego de verla que utiliza algunas camisetas que son mías y le quedan obviamente un poco grandes bueno mi buena amigo Agustín quien hace las camisetas para el canal ¿si? como se ve y como han visto otras ya en varios directos o también aquí en el canal de YouTube bueno nos ha hecho una camiseta especialmente para ella y aquí debemos aclarar que son hechas exclusivamente con lo que ustedes nos donan a través de Twitch y aquí también por el canal de YouTube así que muchas pero muchas gracias a todos y le voy a dar la sorpresa esperen porque todavía no la vio y tenemos la camiseta me encanta bueno citizens esperen que me adecuo y regreso en un minutito bueno ahora si ya más adecuada mi compañera para la ocasión y bueno ya disfrutando de su nueva camiseta así es así que vamos con el video del día de hoy Star Citizen avanza día a día nuevas características mejoras y en este caso naves van viendo la luz del verso es el caso de la nueva y flamante Speria Talon esta nave de origen Tevarin destinada a realizar ataques rápidos y certeros ha sido puesta a la venta de manera casi sorpresiva por más que ya había sido mencionada en algunos leaks pero analicemos un poco más a fondo esta hermana menor de la ya conocida Speria Prowler la Speria Talon como dijimos es un caza ligero y viene en dos versiones aún no se encuentra volable y lo estará en diciembre próximo hurtiva veloz y potente es una variante a los cazas conocidos actualmente posee escudos phalanche y la particularidad de estos escudos es su direccionabilidad la cual sumada al nivel de protección que estos otorgan hace que un grupo de Talons ofrezcan gran protección a otras naves además de a sí misma a diferencia de otros cazas como pudieran ser el Arrow de Ambil Aerospace o la Gladius de Aegis Dynamic la nave de Speria posee cápsula de escape y no es un dato menor ante un ataque que nos genere daños fatales en las otras naves mencionadas anteriormente deberíamos eyectarnos o salir dependiendo solo del oxígeno que contengamos en el traje de turno que llevemos o en su defecto de los suministros que tengamos encima para luego esperar nuestro rescate en el caso de la Talon presenta una cápsula de escape con la cual tendremos muchas más chances de sobrevivir luego de un ataque a la espera de nuestro rescate en cuanto al armamento y como dijimos que vienen dos versiones tendremos por un lado la versión tradicional de la Talon que contiene dos armas de tamaño 4 del tipo fijas o dos tamaño 3 shimbalizadas y aquí haré un paréntesis ya que me han preguntado más de una vez qué quiere decir la palabra shimbal bueno cuando un arma es fija debemos mover la nave para poder pegarle al enemigo cuando un arma es del tipo shimbalizada o shimbal la nave puede quedarse quieta y solo moveremos el arma apuntando a los enemigos lógicamente que esto tiene un tope en cuanto a grados refiere pero sigamos mejor con el análisis de la Talon además de dichas armas tiene cuatro misiles de tamaño 3 todos sus componentes son de tamaño small algo lógico cuando entendemos que nos referimos a un caza liviano en tanto que la otra versión de la Talon hablamos de la strike sacrifica poder de fuego para sumar una gran cantidad de misiles tendrá dos armas fijas de tamaño 2 o sea tamaño 1 si las usamos con shimbal algo que puede sonar bueno cómico para un caza que cuesta 90 dólares pero destacamos que nos vendrá con 24 misiles de tamaño 3 algo realmente potente para lo que sería un ataque de tipo rápido sorpresivo y que realmente le cause daños a nuestros enemigos esta versión también posee todos sus componentes en tamaño small ahora bien si realizamos una comparación podríamos hacerlo con un arrow o una gladius en el caso del primero tiene un costo de 75 dólares y si bien es débil ante ataques que sufra podrá ofrecer una buena potencia de fuego con sus tres armas de tamaño 3 todas ellas fijas al igual que sus cuatro misiles de tamaño 3 y otros dos de tamaño 2 algo similar ocurre con la gladius que tiene tres armas de tamaño 3 y otra buena cantidad de misiles del mismo tamaño en el caso de la gladius costaría lo mismo que la talon referente a la nave de Hesperia nos costará en ambas versiones 90 dólares si la compráramos con dinero fresco o 100 dólares si quisiéramos comprarlas con dinero que tengamos en la tienda de RSI comprándola con dinero fresco como siempre obtendremos LTI lo que conocemos como seguro de por vida y en el caso de las segundas o sea comprándolas con dinero de la tienda tendremos seguro por seis meses a esta altura del vídeo seguro te estás preguntando si es una de las naves que debes tener en tu flota bueno desde nuestra opinión podríamos decirte que si buscas una nave alienígena alguna rareza que aporte algo distinto a tu flota ese lugar en tu hangar bueno podría ocuparlo la talon en tanto que si buscas solamente un casa y ya tenés un arrow una gladius o incluso una bucaner o un hornet bueno la talon podrías dejarla pasar al menos de momento y quizás esperar a diciembre o enero próximo para probarla cuando realmente se encuentre lista para volar y compruebes su verdadera eficiencia en cuanto al insight de star citizen nos hablaron justamente de esta experiencia talon sumado a algunas otras cositas de poca relevancia referidas a squadron 42 y algo que ya vimos tantísimas veces como son las capturas de movimientos y diálogos pero vayamos a lo primero que fue la talon según john crew la raza tebarin es una de las razas que más le gusta y justamente esta raza solamente tiene una nave dentro del verso que es la prowler esa nave dropship con tecnología alienígena que vio la luz del verso meses atrás por ello se propusieron sumar nos comentan que han trabajado bastante en esta nave para lograr una calidad de materiales o texturas diferente a todo lo visto hasta el momento es una nave con una silueta particular cuando extiende sus alas hasta podemos ver esas especies de plumas asemejándose claramente a un pájaro y fiel al estilo de la raza tebarin es un caza liviano diseñado para llegar rápido golpear decimos huir lo decimos porque posee un blindaje que no resistirá muchos golpes realmente según nos cuentan en este ensay nos comentan que el trabajar en la cabina y el mecanismo para su expulsión fue todo un desafío ya que hasta ahora todas las naves que conocemos a lo sumo podemos eyectarnos de dichas cabinas pero no hacer que la cabina se expulse de la nave o se separe de la misma por último nos la muestran como se ve dentro del verso y aquí es donde muchos se han preguntado por qué difiere tanto de las imágenes mostradas en el sitio de RCI sobre todo en cuanto a sus colores y esta no es una pregunta que podamos resolver en este vídeo por lo que solo queda esperar un par de meses para que nos hablaron de la importancia que tienen las capturas de movimiento en cuanto al papel que juegan dentro de este videojuego incluso mostrándonos un diálogo capturado en estudio y aplicado en game de sin o o si claro pero si los gráficos no son tan buenos pensé que serían épicos vos decís la escena esa que están ahí como la Idris creo que están hablando si eso si yo también a mi no me gustaron lo que pasa es que la vara la pusieron alta ellos hace muchos años que ya vienen a trabajar hace muchos y sinceramente esperaba algo wow que me deslumbre y si se les mostraron hoy que no importa le damos tiempo si le damos tiempo vamos a ver eso está grabando ah me está grabando bueno seguimos seguimos entonces con el video del día de hoy pero sin extendernos demasiado en lo que respecta a la captura de movimiento dentro de Star Citizen para lo que es la campaña de un solo jugador llamada Escuadrón 42 porque ya hemos hablado decenas de veces de ello y nos han mostrado muchísimo material se acuerdan de los ya famosos around the verse se acuerdan bueno así que dejémoslo por aquí y bueno nos vamos dejen su like y suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan nuestro contenido pero no nos podemos ir sin antes desearles una buena y gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós no lo han hecho